México es el primer consumidor de huevos en el mundo con casi 24 kilogramos per cápita. Cada uno de nosotros nos consumimos alrededor de una caja de 360 huevos al año, más o menos. Aunque no lo contabilicemos así, pero ese es el promedio. Hay gente, tenemos datos de gente que se consume diario hasta 4 huevos durante toda su vida. Y bueno, el huevo, me gustaría también comentarles que el huevo es un alimento realmente para todas las clases sociales.